El mercado estadounidense experimentó grandes caídas a lo largo del último siglo, eventos que tuvieron un impacto muy grande en la economía, no solo de los Estados Unidos, sino también a nivel global. Estas caídas, caracterizadas por una disminución muy fuerte y sostenida en los precios de los activos financieros, nos ayudan a reflexionar sobre cómo enfrentamos o cómo podemos anticiparnos a estos eventos. De hecho, una de las grandes preguntas que hay en la actualidad es si el mercado estadounidense está a punto de vivir algo similar. En este video te vamos a contar qué cosas debes considerar sobre este tipo de sucesos y si es necesario que hoy te protejas y cómo hacerlo. Comencemos. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes suscribirte al canal de Inversor Global, activar las notificaciones para estar al tanto de los próximos contenidos que vamos a estar publicando. Entonces, dijimos que en el último siglo hubo grandes caídas en el mercado estadounidense. Hablemos brevemente de cada una de ellas. Primero, tenemos a la Gran Depresión del año 1929, también conocida como el crack del 29. Fue uno de los episodios más devastadores en la historia de los Estados Unidos, en la historia financiera. El mercado estadounidense cayó alrededor del 25% en tan solo dos días. Y esto desencadenó una profunda recesión económica que afectó a millones de personas en todo el país y marcó un punto de inflexión en la regulación financiera. Después tenemos la crisis del petróleo en los años 70. La crisis energética fue en los años 1973 y 1974 fue provocada por un embargo petrolero que fue impuesto a los países occidentales. ¿Por quién? Por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la famosa OPEP. En ese periodo, la tasa de inflación en los Estados Unidos superó el 10%, lo que impactó muy fuerte en los consumidores y en todas las empresas. ¿Qué pasó? Para combatir este escenario, la Reserva Federal aumentó la tasa de interés y ¿qué pasó? Provocó una recesión tremendamente profunda. A lo largo de toda la crisis, que fue casi durante dos años, el S&P 500 llegó a perder el 45% de su valor. Otro evento interesante para destacar es el del lunes negro del año 87. En ese día, el S&P 500 cayó un 20,4% en el mismo día. Sí, escucharon bien. En el mismo día, 20,4%. Si bien fue un evento menos duradero en sus consecuencias económicas que la Gran Depresión, que mencionábamos antes, dejó esa percepción del riesgo que implica invertir en los mercados financieros. A ver, razones hay varias, pero básicamente había una sobrevaloración en ese año de las compañías en el mercado. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la famosa burbuja de las puntocom en el año 2000. A finales de la década de 1990, los mercados vivieron una euforia irracional alimentada por las empresas tecnológicas que estaban vinculadas a Internet. La burbuja explotó en el año 2000, cuando se produjo una corrección muy fuerte en los precios de estas empresas, llevando, por supuesto, también a nivel económico una recesión. Para que tengan una idea, el índice Nasdaq cayó 78% entre marzo del año 2000 y octubre de 2002. Luego, ¿qué tenemos? La crisis financiera del 2008, que fue desencadenada por una burbuja inmobiliaria y la posterior caída de los precios de la vivienda en los Estados Unidos. Esta crisis tuvo un impacto global y desencadenó también una serie de medidas regulatorias destinadas a prevenir futuras crisis económicas. Ahora van a entender por qué. A ver, en solo 17 meses, el S&P 500 perdió el 57% de su capitalización bursátil. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, vino una época de bonanza, ¿sí? Donde la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo una política monetaria ultra expansiva y llevó a más de una década de mercado alcista, de bull market en los Estados Unidos. ¿Qué pasó después o sobre el final? En 2020 sucedió otro evento muy significativo ante la crisis sanitaria, la pandemia. En tan solo un mes, el S&P 500 cayó un 34%. Fue una de las caídas más rápidas y pronunciadas de la historia, como así también una de las recuperaciones posteriores, ¿sí? De todo el mercado más rápidas y bruscas de la historia. Por supuesto, en esa recuperación estuvieron los programas de inyección de liquidez de los bancos centrales. Sí, recuerden las comillas. ¿Qué pasó? Generaron un shock de demanda muy fuerte y alimentó la posterior crisis inflacionaria. El evento más reciente, siguiendo con o continuando con lo que son las caídas de los mercados, es la gran caída que tuvo el mercado estadounidense durante 2022. Si bien fue una caída menos pronunciada, el S&P 500 perdió un 27% de su valor desde principios de año hasta octubre de 2022. La caída estuvo relacionado a qué? A lo que decíamos antes, al cambio de era. Es decir, la Reserva Federal lo que hizo fue comenzar a subir la tasa de interés y a quitar parcialmente los programas de estímulo que fue lo que llevó a la economía estadounidense a tener la inflación más alta en 40 años. Y ahora sí, aquí estamos, 2023, quizás más cerca del final del ciclo de endurecimiento monetario de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con un mercado y una economía estadounidense bastante resiliente. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Se avecina un evento similar a los que acabamos de mencionar y explicar? ¿Puede desvanecerse el mercado de los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, y es una opinión personal, nadie tiene la bola de cristal, nadie puede adivinar el futuro. El mercado suele ser irracional y no tiene una lógica. No existe una fórmula, un indicador o una señal concreta que nos diga hasta acá llegamos, hay que vender absolutamente todo. Intentar cronometrar al mercado puede costarnos muy, muy caro. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes gestores de fondos. Aquellas personas que tuvieron éxito de forma sostenida y que pudieron obtener retornos por encima del mercado a largo plazo. ¿Quiénes son? Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Terry Smith y muchísimos más. Segundo punto. Intentar predecir la economía tampoco nos favorece. Miren, ni los propios equipos económicos de los bancos centrales pueden dar estimaciones reales sobre lo que va a suceder con la inflación, con el crecimiento económico, con la tasa de interés, con el mercado laboral. Si van a la página de la Reserva Federal y analizan cada una de las proyecciones económicas, van a ver que cambian constantemente. ¿Se acuerdan cuando los bancos centrales nos decían que la inflación era un fenómeno puramente transitorio y que no había que preocuparse? Silencio. De golpe cambiaron el discurso y empezaron a endurecer las clavijas como nunca antes. No nos podemos fiar de la economía. Es muy compleja, hay muchas variables en juego y ¿cuál es el sentido de pronosticar lo que va a ocurrir? ¿Incluso somos capaces de hacerlo? Entonces, lo que yo quiero que se lleven en concreto de este video no es una respuesta a esa pregunta de si el mercado va a caer o no, porque ni yo ni nadie la tiene. Lo que sí tienen que saber es el riesgo que hay en el sistema financiero y a partir de eso tratar de rever si es propicio o no ser codicioso con, en este caso, las acciones. Uno de los ejercicios que hago constantemente es hacerme preguntas. Por ejemplo, después de más de una década de bajas tasas de interés, en algunos momentos 0%. Ahora, ¿qué podría suceder en la economía cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta la tasa de interés en 525 puntos básicos en tan solo 18 meses? Y sigo, ¿puede esto no tener un efecto en la economía? Si miramos la historia, siempre terminó mal. Y acá sí que hay indicadores que han sido muy fiables en anticipar, no una recesión o una mera recesión, sino un problema, un problema económico, que es la inversión y posterior desinversión de la curva soberana. Una economía no crece al mismo ritmo, con tasas de interés al 0% que con tasas de interés en el 5%. Bueno, posiblemente la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés ahora que la inflación está disminuyendo. Eso es lo que dirían muchos. Sí, es una probabilidad, pero no es lo que están diciendo. ¿Ellos qué dicen? Ellos pretenden tener tasas de interés reales positivas y por un buen tiempo hasta que exterminen la inflación. Ellos quieren terminar de lleno con el problema de inflación. Entonces, la pregunta correcta sería, ¿y cuánto más puede aguantar la economía? Y eso dependerá de cuánto exceso de ahorro queda. Dejemos la economía de lado y hablemos un poco del mercado estadounidense. Olvidemos de esta pregunta de si puede subir o bajar en los próximos años. Piensen en lo siguiente. ¿Es atractivo comprar acciones hoy? ¿La valoración del mercado estadounidense es más baja o es más alta en función a su media histórica? Los beneficios corporativos tienden a subir o a bajar cuando el crecimiento económico es más lento. ¿Qué pasa con los múltiplos de valoración cuando el denominador de la fórmula, que son los beneficios por acción, tienden a caer? Esto nos va a dar la pauta de ¿qué podemos esperar hacia adelante? Recuerden que una compañía o un índice tiende a valorarse cuando los beneficios se incrementan. Cuanto más gana una compañía, más aumenta su valor. Y otra reflexión. En la actualidad, un bono soberano de los Estados Unidos a 10 años rinde casi 5% anual. El S&P 500, en promedio durante los últimos 100 años, otorgó un rendimiento del 9% anual. Estos son los grandes números que hay para jugar. Si queremos asumir más riesgo por un rendimiento mayor, lo podemos hacer. Lo importante acá es saber gestionar nuestra cartera de activos en función de la coyuntura económica. Lo mejor para eso es posicionarse en compañías de alta calidad, que tengan ingresos predecibles, recurrentes, que tengan bajo endeudamiento y mucha posición de caja. Si además pueden pagar un precio razonable, mucho mejor. Y si ven que hay un riesgo sistémico porque hoy el mundo está súper endeudado, tasas de interés altas complican aún más las cosas, pueden reducir la posición en acciones y aprovechar las tasas de interés que brinda la renta fija. En lugar de adivinar si el mercado va a caer o no, es preferible estar preparados con liquidez a mano para poder aprovechar las oportunidades. Miren, la historia demuestra que las mejores oportunidades se dan cuando hay pánico. Aprovechémoslo. Ahora sí, si te gustó este video, dejanos un buen like y son más que bienvenidos todos sus comentarios sobre este tema. Hasta la próxima. Chau chau.